Bueno, hoy vamos a ver una exposición que es una exposición colectiva que va a estar hasta noviembre, ojalá podamos viajar en el Museo de Bellas Artes de Argentina otra que se está desarrollando en Londres y otra en el MoMA de Nueva York la de Charlotte Perriand y Nique Zampal son exposiciones individuales pero me pareció muy interesante esta del canon accidental que reúne a 44 artistas mujeres, más de 80 obras de mujeres artistas en la Argentina que trabajaron entre 1890 y 1950 está hasta el 7 de noviembre en el Bellas Artes y está organizada como en tres ejes vieron que siempre, ahora es como no eso que se organizan en ejes, a veces por las alas en el Centro de los Géneros es la primera parte que abarca, digamos, esa producción anterior a 1900 hasta 1920 en el Centro de la Consagración que va desde los 20 hasta los años 30 y algo, 40 y en el Centro de Nuevas Direcciones que es la obra de mujeres que ya participaron de la abstracción y de las tendencias, digamos, más contemporáneas básicamente estas mujeres artistas son pintoras, grabadoras y escultoras porque bueno, no incluye los nuevos lenguajes pero lo que me pareció interesante como para rescatar es que recoge obras que estaban en los sótanos del mismo Museo de Bellas Artes y además obra prestada de otros museos, de otros centros no es simplemente como una especie de colección de nombres y de mujeres sino una revisión historiográfica muy compleja para tratar de rescatar obra y nombres y trayectorias de mujeres que no están ni siquiera en la bibliografía son mujeres que de repente aparecen citadas en los diarios en notas periodísticas en alguna revista y muchas veces sobre todo en las artistas más de finales del siglo XIX principios del XX ni siquiera se hay reproducción de sus obras entonces me pareció súper interesante además de la exposición que me parece muy valiosa de ver como para ver la obra de estas artistas y remover un poco algunos prejuicios que uno mismo tiene sobre el tema de qué pasó en esos años este aporte, digamos a lo que es la historia de la pintura argentina de alguna forma lo que dice Andrés Duprat que es el director del museo es que lo que está haciendo esta muestra es revelar aspectos que ponen en entredicho el canon el canon es esa vara de lo que está dentro y lo que está fuera que a veces nosotros lo identificamos con una especie de regla de belleza de la validación dice esa historia aceptada acríticamente de un periodo que es central del devenir de las artes entonces digamos como que nuestra idea es que en realidad quienes hicieron los grandes cambios quienes introdujeron cambios importantes en la pintura desde el pasaje de la pintura académica a la pintura moderna y la pintura contemporánea fueron básicamente hombres ¿no? entonces digamos esto nos hace como reflexionar y tratar de ver de otra manera que en realidad bueno estábamos trabajando con una idea que es que es cerrada porque hay una cantidad de artistas que no estamos teniendo en cuenta hay algunos elementos además que hacen de algunas artistas como esta Eugenia Belín Sarmiento que era sobrina de Domingo Sarmiento que fue una artista que trabajó en provincia que no no se la conoce o sea solamente se la nombraba como que había hecho un retrato de su célebre tío pero que no no se no se conocía miren que maravilloso este desnudo en el parque ¿no? que es un este un una obra en pastel lo que sucede en esta época de final de siglo es que hay movimientos sí de reivindicación de las mujeres pero en realidad se da que las mujeres básicamente de clase media alta y alta son las que tienen acceso a cierta formación artística no profesional sino con maestros particulares pero este y son las que pueden dedicar algo de su tiempo a la pintura pero no ocurre eso con las mujeres trabajadoras ¿no? entonces eso va a ser una especie de decisión que recién creo que a partir de los años 50 empieza como a a cambiar ¿no? pero que es una cosa importante de tener en cuenta por eso en en todas las notas periodísticas y todo eso de estos años que tenían un estilo muy increíble y cursi se habla de los salones empiezan a estar llenos de estas bellas señoritas tan talentosas que pintan ¿no? como si fueran bonitos como si fueran digamos algo que no se espera como de ¿no? de de una mujer esa habilidad pero que bueno es de alguna forma encantadora porque en parte la cultura de las mujeres ¿no? su acceso a la literatura a la música a la expresión plástica era una forma también de que las mujeres cultivaran en sus propias familias estos valores ¿no? o sea que las mujeres también eran un factor educativo importante y entonces por eso tenían que tener cierta cultura ahora ¿qué pasa cuando esas mujeres empiezan a intervenir a intervenir en los espacios públicos? bueno ahí ya la cosa se complica ¿no? cuando empiezan a mandar por ejemplo desnudos a los salones entonces lo que un desnudo digamos en un hombre en un pintor hombre era un desnudo simplemente en una mujer se va de alguna forma a criticar que no es femenina esa representación del cuerpo que es obscena digo se van a retirar obras incluso ¿no? entonces lo que dice básicamente la curadora de esta de esta muestra que en realidad está curada por una historiadora del arte pero en colaboración con otras incluso chilenas es que el canon digamos lo que nosotros consideramos bueno o valioso o renovador no es no es un resultado natural sino que en realidad siempre es una selección arbitraria de algunos artistas que consideramos modélicos y que repetimos ¿no? por esa cuestión de que vamos repitiendo sus nombres mirando sus obras y que en realidad el canon no es no es indiscutible ¿no? de alguna forma corresponde en el sentido más amplio a lo político en cuanto a considerar ¿no? cómo se gestiona nuestras relaciones en lo social es cambiante y dice hasta caprichoso es decir que de repente hay momentos en que hay como una especie de apertura a determinadas formas del arte que no sabemos exactamente por qué suceden entonces empiezan a ser caprichosas yo pienso siempre me hace acordar a una película de Tim Robbins que se llama The Clamp Rock que cuenta como Rockefeller tuvo problemas con Diego Rivera ¿no? cuando pone a Lenin en aquel mural pagado por Rockefeller Rockefeller paga el mural pero lo hace destruir ¿no? entonces alguien le dice un personaje como de círculo le dice lo que pasa es que hay que apostar a la pintura abstracta ¿no? no seguir complicándonos con la pintura de contenido sino apostar a la pintura abstracta y de alguna forma entonces lo que era el desprecio por la por la pintura abstracta que ya la hemos visto ¿no? como como tuvo mucho rechazo al principio en realidad se vuelve después una validación entonces digamos es un poco accidental ¿no? no es este eterno y lo otro que me parece muy interesante en este punto de vista es que también dice la curadora dice tratamos de contar la dimensión de lo perdido ¿no? de lo perdido porque mucha de esta obra se perdió mucha de esta obra de mujeres no 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 trascendió quedó en los archivos familiares o se o se se tiró digamos ¿no? digamos no fue conservada no fue preservada por las instituciones y muchas veces si llegó a las instituciones quedó en los sótanos ¿no? de los museos entonces digamos por un lado contar con esa dimensión ¿no? de todo lo que no vamos a conocer porque se ha perdido y la otra dimensión que es lo logrado ¿no? es esos otros gestos que si tuvieron un resultado de premios de de reconocimiento de encargos de ventas ¿no? eso sería lo logrado para un artista siempre pensando que el fracaso es parte de la vida de cualquier persona y también parte de la vida de los artistas en general por eso en este sentido dice no es una historia exitista de las mujeres y todo lo que lograron hacer sino que también es una muestra que busca que los espectadores piensen en los sueños en las cosas que quedaron a medio hacer en los fracasos en las ilusiones parte de la vida artística de muchas de estas mujeres digamos sobre todo las que trabajaron en esta etapa son vidas que también de repente el matrimonio la maternidad hacían que se dejaran también ¿no? las vocaciones artísticas porque empezaban a no tener espacio ni tiempo si bien ya a principios del siglo XX eso de tener una habitación propia es una reivindicación de muchas mujeres bueno un poco lo que decía no todas las mujeres podían ¿no? había que tener ciertas condiciones también económicas para permitirse digamos no estar en las tareas domésticas o tener un espacio donde poder pintar entonces muchas de estas obras que aparecen como este óleo ¿no? hay como una especie de reivindicación de lo femenino ¿no? esta me pareció muy interesante por el el tema de cómo fíjense cómo está puesta esta figura ¿no? ese rostro que está mirando como con cierto orgullo ¿no? cómo se distingue además el cuerpo cómo el cuerpo y el rostro además de tener distinto color tienen como un tratamiento distinto ¿verdad? ese cuerpo es un cuerpo que no es tan perfecto como el rostro ¿no? es un cuerpo que tiene señales un cuerpo que tiene sombras y sin embargo es un cuerpo orgulloso porque obviamente estamos en la etapa digamos 1905 saliendo de plena etapa victoriana ¿no? cualquier mujer ¿no? asumía su cuerpo y su cuerpo sin corsé y su cuerpo ¿no? como como era natural sino que eso quedaba para algunas mujeres como de repente podían ser las bailarinas o las actrices pero no toda mujer y de esta todo empieza en parte también ¿no? este tema de la de la reflexión sobre la materialidad y sobre la pérdida porque la hija de la investigadora que ha trabajado sobre Eugenia Belín Sarmiento se encontró en una volqueta con este retrato de Amelia Sánchez de 1899 es un óleo en tela no muy grande tiene 57 por 37 con 5 centímetros y estaba en una volqueta y esta chica que también estudiaba arte lo recupera y se lo lleva a su madre y hoy se expone así ¿no? con esos daños sin sin haber sido restaurado como una forma de explicar esto ¿no? del poco cuidado que también ha tenido la obra desde el punto de vista material ¿verdad? de estas mujeres y cómo esa obra fue rescatada de la basura directamente ¿no? este que tiene que ver también con esto después hay un tema bien interesante que es el tema de los géneros que se permiten a las mujeres en esta época ya lo habíamos visto creo con las pintoras del barruco por ejemplo ¿no? como que el género del del bodegón o sea la pintura que se colocaba en los comedores que obviamente era un género entre comillas menor es un género que se considera adecuado a las mujeres ¿por qué se considera este género menor? porque bueno los grandes géneros eran las pinturas que tenían que ver con lo heroico con lo religioso con los grandes sentimientos pero digamos estas otras pinturas que tenían que ver con lo cotidiano fueron territorios dejados generalmente este tolerados para las artistas mujeres ¿no? es decir como si este tema de lo doméstico fuera su ámbito más natural lo cual no quiere decir que hubo excelentes pintores varones que trabajaron este el bodegón y el bodegón tienen todo también una significación ¿no? del Bánicas y todo eso que digo lo hace como tan importante como esta otra obra de Sofía Posadas que se llama El último sueño del general San Martín esto sí estaría dentro de ese otro ámbito ¿no? de la pintura heroica ¿no? de la pintura que bueno si bien toma el héroe en un momento de ya de declive ¿no? de su último momento está soñando con esa gesta heroica que se proyecta ahí arriba Sofía Posadas es uno de los casos interesantes porque fue reconocida como una pintora de calidad en su época pero a la vez hay un desnudo de ella que justamente es tan censurado en un salón que que lo retira lo tiene que retirar este bueno ese desnudo no se los puedo mostrar porque no se conoce también dentro de este ámbito digamos de fin de siglo principio del siglo XX de mujeres con cierto acceso a recursos se da el tema de las artistas que pueden ir a estudiar a París porque París era como en ese momento ¿verdad? el centro de deseo de ir a estudiar y porque justamente se abre a finales del siglo XIX la Academia Julien abre sus clases para mujeres y se abren otros talleres digamos donde las mujeres podían trabajar y podían incluso dibujar desnudos y todo lo demás entonces María Obligado justamente es una artista argentina que va a trabajar mucho en Francia que va a ganar con esta pintura que se llama Normandía este es un estudio va a ganar una medalla de oro en un salón en París o sea que hay mujeres argentinas pintando fuera de Argentina que llegan a reconocimientos muy importantes el tema de esto es un tema de las mujeres de los pescadores tejiendo redes en Normandía y es muy bello de color y de composición y de luz y bueno obviamente es una obra digamos pensada como dentro un poco del realismo de Millet también de eso mirar cómo trabajaban los campesinos y acá tenemos a Julia Wernicke Julia Wernicke era de ascendencia inglesa y va a pintar estos toros en 1897 esto es un género que en realidad es un género un poco raro pero un género que era muy apreciado en la época creo que ahora ya no existe que era el género justamente de la pintura de animales y había sido especialmente desarrollado por esta pintora Rosa Bonheur muy famosa que se había especializado miren lo que es ese autorretrato de ella jovencita con el toro posando al lado del toro y se especializó justamente en la pintura de animales de animales salvajes de animales domésticos es impresionante y ya como le decía su obra había trascendido Francia y circulaba también en Buenos Aires entonces de alguna forma se buscaba a ver si aparecía una Rosa Bonheur que pudiera celebrar como esos toros y esa como este otro mundo digamos propio de la Argentina Rosa Bonheur era muy impresionante porque ella pide 1840 por ahí pide permiso a la policía para usar pantalones para ir a los zoológicos y a otros lugares a hacer apuntes de animales es decir que estaba claro que también se estaba metiendo dentro de un mundo que no era el mundo de una de una dama pero ya después tenemos ya acá estamos en 1928 tenemos como un cambio bien interesante esta es una una artista que se llama Lía Correa Morales que me encantó que justamente va a ser como una especie de también de celebración de lo femenino miren la postura de esta bailarina parece que la pintó primero desnuda y después la vistió o sea el vestido está pintado con un enorme trabajo pero hay como todo un estudio anterior de la forma del cuerpo no como no no lo que se veía en el vestido sino este cómo era su cuerpo realmente y tiene tiene da una sensación este como muy impresionante y son estas mujeres ya en esta época que se paran ¿no? como de otra manera frente al mundo son este como esta ¿no? de la Dama de Gris esta del 35 este también ¿no? como hay una forma digamos casi de una especie de dignidad ¿no? que no no es seducción hay como un misterio hay como algo ¿no? que trasciende incluso en la forma del vestido que es muy increíble este que trasciende digamos el mero retrato seductor o Guadulón ¿no? que también este lo había o sea como que estas mujeres tienen una vida y están diciendo otras cosas y nos encontramos también con una generación que va a ingresar por otro lado que no es el de la pintura sino el de los talleres de grabados que también estaban como en Bellas Artes pero que eran más abiertos a las mujeres tanto que llegaban a tener más de un 50% de mujeres y en ese sentido si bien la escultura era obviamente bueno estaba el gran caso de Lola Mora pero era un arte complejo para las mujeres por su costo y por por su tamaño y porque requería muchas veces ¿verdad? del trabajo con asistentes María del Carmen Portela justamente va a va a andar por estos dos caminos por el camino de la de la escultura y del grabado ella ustedes saben en 1940 se vino a Uruguay se casó con el maestro Jesualdo y este bueno así que murió en este murió en Uruguay como uruguaya increíblemente me encontré un blog que de una piñeta entonces dice que bueno ella era mi bisabuela no sé mucho de ella porque ella dejó su familia en Buenos Aires inició otra vida y muy interesante ¿no? contado como desde ese lado de esa familia que bueno no no tuvo no tuvo demasiado contacto ¿no? este la escultura también tiene que ver un poco es de 1940 y tiene que ver también con ese nuevo tipo de mujer justamente celebra a un atleta que es muy impresionante su historia que compitió entre los años veintialgo al treinta y seis creo este que después siguió como entrenadora que me dio un metro sesenta y cinco terminó hasta jugando al básquetbol pero este era sobre todo corredora de carreras una historia muy increíble y bueno justamente ven que ¿no? que la figura es una figura digamos como atlética de pechos pequeños ¿no? con unas piernas muy poderosas es una figura que no es el típico de la figura femenina el grabado entonces va a ser una puerta de entrada para muchas mujeres para María del Carmen Portela pero también para la que va a ser una de las artistas más conocidas internacionalmente Raquel Forner o sea Raquel Forner sería como un caso justamente de éxito ¿no? un artista que va a ser en vida expuesta premiada celebrada que va que va a trabajar digamos y va a exponer profesionalmente ¿no? Raquel Forner también comenzó como grabadora después desarrolló como bueno varias series en general con temas como muy comprometidos con los que eran los dramas políticos de la época que le tocó vivir ¿no? de las guerras de las dictaduras una obra muy expresionista muy interesante que a veces también rosa como algunas cosas del surrealismo ¿no? como que hay una mezcla es una artista difícil de definir pero absolutamente maravillosa y empieza a darse también justamente en estos años ¿no? en los años 30 40 esta llegada de artistas que vienen de Europa a refugiarse en América Latina y acá tenemos a Mariette Lydis ¿no? este bueno justamente también ¿no? es una obra de 1940 que registra ese dolor por la guerra ¿no? por ese desastre que obviamente está pasando en Europa es bien interesante también ¿no? como hay una pintura digamos en este momento que es una pintura también muy muy vinculada a lo a lo que es actual tenemos también a Consuelo Remedios González esta pintura me parece maravillosa esta se llama Reposo también ¿no? es el tema este del desnudo casi escultórico hace acordar un poco a André Lotte a a los pintores post-cubistas y fíjense el tamaño también ¿no? acá ya estamos hablando de 1.23 por 1.52 son obras también que a veces es interesante el tema del tamaño ¿no? de entender porque ¿se acuerdan el cuadro del que hablamos sacado de la volqueta era un cuadro de 57 por 35 ¿no? era un pequeño formato formato señorita pero acá estamos hablando de mujeres que pintan en grandes formatos y al pintar en grandes formatos también no es que una grite pero también está diciendo otra cosa ¿no? también se está plantando como de otra forma que no es el caso de esta pintora Clelia Pizarro de quien se sabe muy poco que fue maestra y que dejó una obra que justamente tiene que ver con este mirar ¿no? el mundo de lo doméstico el mundo pero una especie de unión fíjense que está el bastidor de bordado que está el encaje el tejido pero también están los pinceles ¿no? hay como una especie ahí de reivindicación de la unión de la creatividad ¿no? por medio de la de la pintura y también por medio esto es ahora muy contemporáneo lo hemos hablado ¿no? como de alguna forma se están reivindicando formas que se consideraron tradicionalmente las obras femeninas como se están reivindicando como medios tan válidos como la pintura al óleo como la escultura ¿no? este hierro como válidos ¿no? entonces el trabajar con textiles el coser el hacer crochet bueno son medios importantes y tenemos a Anita Pairó Anita Pairó también esta es una obra del 43 me pareció bellísima Anita Pairó se formó fuera básicamente y tuvo una carrera sobre todo fuera de Argentina esta obra es del 43 me pareció una sutileza una maravilla y bueno ella dejó como bastante obra pero ya les digo que salvo Raquel Forner muchas de estas mujeres que les estoy mostrando son artistas digamos que no no son como conocidas ¿no? algunas más otras menos Cecilia Markovich en realidad fue también una artista muy interesante que se trajo piedras de granito y trabajó después años después hizo por ejemplo esta cabeza de mujer en 1940 que ganó un gran premio esto es raro porque muchas veces las mujeres eran premiadas pero no con gran premio entonces también eso hace que queden fuera de las colecciones oficiales los museos guardan esos premios de adquisición pero si no ganan el gran premio simplemente una mención bueno esa obra no queda o sea se adquieren las obras que tienen un premio metálico ella de alguna forma muestra una corriente que se empieza a dar también en estos años entre los años 30 y 40 que la hemos visto sobre todo en México pero también la vimos con las hermanas peruanas aquellas que es de mirar como a la propia cultura y también tratar de salir de las grandes ciudades de los ejes digamos culturales más hegemónicos propios de Latinoamérica y encontrarse digamos con las culturas originarias entonces ella tiene toda una serie que se llama Morenas esta es una sin título del 39 que justamente hizo ella vivió varios años en Brasil y que justamente hace a partir de ese viaje a Brasil y en este momento digamos muchos artistas empiezan como se habían ido Van Gogh y todo lo demás para a provincia empiezan a irse también al interior como a buscar por un lado Mendoza otros van a ir hacia otros hacia otros lugares pero Mendoza es un lugar donde se va a buscar como esa experiencia digamos de de estar más cerca como de las culturas andinas de los de los paisajes bueno si el otro eje sería la pampa que también funciona atrayendo a muchos artistas es como tratar de encontrar digamos las claves propias imaginemos que muchos de estos artistas venían de Europa o habían pasado por Europa y estaban encontrándose con una realidad que era diferente este es el caso de esta artista que es libanesa y que pintó cardos los cardos de alguna forma eran una unión entre sus dos lugares entre sus dos patria porque los cardos se dan tanto en el Líbano como en la Argentina y en general fue como como mirada como hasta un artista que pinta flores pero si nos metemos en estos carros hay muy buena pintura y hay como un algo más en estos carros como si de alguna forma también en estos géneros como puede ser el bodegón o puede ser la pintura de animales o puede ser la pintura de vegetación también hubiera la posibilidad de trabajarlos como metáfora de decir otras cosas como referirse a otras cosas más allá de lo que dice el género así que bueno esta es una exposición que ojalá podamos ir me parece muy recomendable les puedo dejar después porque se presentó ahora el 6 de agosto el catálogo incluso hay alguna charla de youtube también que se hizo por zoom con varias curadoras como le decía yo ahora no hablé del tema de chile pero como hicieron una especie de estudio comparativo con lo que fue también el arte chileno en esta época y es bien interesante porque bueno con sus matices verdad se dan fenómenos como parecidos y quería recomendarles que está hasta el 29 de agosto esta exposición en el museo blanes que se llama transformadoras mujeres artistas en la colección del blanes esta es una exposición que también tiene tres ejes modernidades plurales estrategios que estos disrupciones cuerpos y representaciones qué es lo que sucede con esta con esta exposición que me parece digo si pueden ir me parece que es súper interesante también es una exposición hecha con lo que generalmente el blanes no muestra el blanes tiene también en sus sótanos entonces me parece que es bien interesante ahí nos vamos a encontrar con algunas artistas que conocemos igual esta obra de María Nieto no se puede más me parece tan bella con obra de María Nieto de María Freire o sea de artistas muy muy reconocidas de Adela Nefa de Hilda López tres obras que también tengo un especial interés por Hilda López y me encantaría verlas en algo paralelo a lo que pasó lo que contábamos en Argentina ¿no? el tema de la irrupción del grabado en el arte uruguayo tenemos a Margarita Mortarotti y Leonilda González a Ophelia Oneta Viviana que es de la Escuela de Bellas Artes también grabadora a Lassi Duarte a Virginia Patrone a Claudia Anselmi yo las puse un poco en orden de nacimiento no no respeté los ejes de la de la exposición Analia Polio que es una una gran fotógrafa bueno ya ven es del 61 y terminando digamos con Florencia Flanagan del 68 y Ana Clara Talento del 88 ¿qué es lo que sucede con estas obras? es que son obras que fueron adquiridas o sea son obras que están en la colección porque fueron premios municipales entonces más allá de estas obras más complejas quizás como de entender ¿no? este de arte conceptual como la de Florencia Flanagan que es ¿no? esta obra de las Barbies y las Barbies en el congelador son obras que de alguna forma recibieron una validación ¿no? recibieron un premio entonces no es lo mismo que la visión que estamos viendo en el Museo de Bellas Artes que de Argentina ¿verdad? que hay un rescate de estas mujeres de las que algunas no se sabe prácticamente nada ni siquiera sus fechas de nacimiento y muerte ¿no? son claras sino que acá tenemos un conjunto de artistas muy valiosas todas y no están todas yo elegí algunas que bueno que está buenísimo tener la oportunidad de verlas porque ya como le decía estos premios municipales no no suelen verse y a la vez el museo tiene yo nunca entiendo mucho porque a veces los museos tienen obra como le pasa también al Museo de Artes Visuales tienen obras por donación o digamos antes de que los museos tuvieran la línea que tienen ahora específica de arte nacional como pasa con el Blanes o pasa con el Museo de Artes Visuales eran museos más abiertos ¿verdad? entonces de repente había donaciones de obra de pintores extranjeros y bueno en este caso podemos ver también dos grabados de María Lorenzín que también la vimos cuando hablamos de las mujeres en el surrealismo francesa de Ana María Moncalvo y de esta mujer de los de los cardos que les acabo de mostrar también este de Vivi Socle así que bueno está bueno para poder ver sin viajar algunas obras de nuestras este hermanas argentinas Raquel Fornar también esta calesita deliciosa es un dibujo de Susan Roger de Faiga Ostrower es como como interesante ¿no? esto de poder decir bueno estamos viendo lo que no se ve generalmente así que si pueden aprovechar este está buenísimo para para ir a ver estas obras y pensando un poco porque la verdad es que hay una gran cantidad de posiciones de artistas muy valiosas yo hice una elección para hoy que fue una diseñadora y una y una artista bueno que que trabajó digamos desde la pintura hasta el espacio así que este porque me pareció además que eran dos posturas interesantes distintas desde personalidades seguramente muy diferentes esta se está realizando en el en el museo de diseño de Londres va a ir hasta hasta septiembre hasta el 5 de septiembre y es sobre Charlotte Perriand la vida moderna Charlotte Perriand es una artista que tiene justamente mucho que ver con el diseño moderno así que bueno se se abrió este edificio se cambió de lugar este museo del diseño de Londres y se abrió donde estaba un edificio del Come World y se hizo una toda una reforma muy interesante que me pareció además muy interesante por lo que dice el arquitecto que estuvo a cambio a cargo que dice espero que el museo de diseño demuestre a la gente y a los políticos que no es necesario tirarlo ya hecho y empezar de cero para crear nuevos y excitantes espacios culturales este edificio había sido hecho en 1962 o sea que lo que se hizo ahora fue a partir de 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 lo que ya estaba verdad toda una especie de adaptación a que se use como salón de exposiciones ahí tenemos a John Paulson que fue el arquitecto a cargo me pareció este un edificio además que realmente me encantaría ver muy muy interesante además tiene como concreto y cemento ¿no? en las plantas bajas y después se va haciendo más aéreo y más trabajado con madera y bueno aquí es donde está esta muestra de Yarló Perrián Yarló Perrián fue una diseñadora y fotógrafa sobre todo una diseñadora de muebles que cuando les muestro los muebles ustedes la van a conocer nació en 1903 en París era hija de Osastre y de una modista de alta costura y murió en octubre del 99 todavía activa ella estudió en la escuela de la unión de las artes decorativas de París esa escuela en ese momento estaba como muy con la línea digamos de las bellas artes muy ¿no? como ese pensamiento digamos de final de siglo de tratar de volver a lo a lo manual pero también de usar como modelos históricos así que Yarló Perrián realmente se sintió como que no era lo que no era la línea que ella le interesaba para nada ya seguramente ¿no? estaba vivía otra realidad imagínense ese París ¿no? de los 20 con los las bicicletas con los autos ¿no? con otra realidad y este otro ritmo como que le imponían dentro de la escuela de diseño ¿no? de las volutas y de seguir haciendo sus muebles como más historicistas así que ella con 18 años se va a presentar en el estudio de Le Corbusier y Le Corbusier la va a despedir este con una frase muy interesante bastante asquerosa y le dijo lo siento aquí no guardamos cojines así que le echó no más pero ella estaba este a los 24 estaba recién casada y hace una una muestra este equipa su propia casa la abre para que se vea y el primo de Le Corbusier lo le insiste a Le Corbusier para que vaya a verlo y este van a ver esto y Le Corbusier queda fascinado con este bar bajo el techo que había diseñado esta esta mujer no que era tan aéreo que era tan transparente que era como un concepto nuevo porque también era eso como de traer una una práctica no como la del bar a la casa en esos años era bastante renovadora así que entonces Charlotte fue ahí Le Corbusier le pidió disculpas y la contrató porque se dio cuenta que él necesitaba para su arquitectura justamente muebles que él no estaba diseñando y que tenía tenían que tener que ver con la línea arquitectónica que no podía ponerle cualquier tipo de muebles a su arquitectura y que esos muebles no estaban siendo diseñados en Francia si se estaban diseñando en ese momento obviamente la Bauhaus pero bueno imagínense que había un poco de competencia con la Bauhaus o sea que también los franceses querían estar como a la palla ella va a escribir este un libro muy interesante que se llama Una vida de creación y en este libro ella habla de que en realidad me gustó mucho como de un criterio de sinergia entre los miembros de un taller o sea ella siempre trabajó con ese ánimo colaborativo de enriquecerse de alimentarse de alimentar esa creatividad que dice ella es espontánea pero necesita ser mientras busca su perfecta ejecución necesita ser alimentada por todos los miembros del taller es un concepto ¿verdad? bien interesante la colaboración nos vamos a encontrar con otras cosas en las que Charlotte Pernian también tiene un pensamiento como avanzado ¿no? y un pensamiento difícil de tener para una mujer digamos ¿no? ella acá en el 27 tiene 24 años pero bueno se ve que tenía todas las fuerzas y va a integrarse entonces en este año al estudio de Le Corbusier va a seguir trabajando hasta el comienzo de la segunda guerra después se van a separar por temas políticos y van a tener algunas colaboraciones después de los años 50 pero ella ahí ya tiene su propio estudio va a colaborar con Nian Mayer con otros arquitectos y bueno y ella empieza a diseñar en ese tema ¿no? del cromo del metal ¿no? con esa idea de que había que dejar ¿no? como esas formas pesadas y había que ir a estas formas que tenían mucho más que ver con la estética justamente de la velocidad de los automóviles de las bicicletas ¿no? usar esos materiales y esas formas constructivas para lo que era el equipamiento de esta arquitectura también nueva así que van a desarrollar juntos digamos ¿no? como este estudio que siempre va a firmar Le Corbusier ¿no? pero estaba Pierre Janeret que es el gran desconocido que era el primo arquitecto de Le Corbusier parece que era un poco tímido y Charles Perriand vamos a encontrar que hay toda una serie de mueblos que están justamente este generalmente firmados además en este orden ¿no? Pierre Janeret también después es muy interesante su carrera posterior porque va a ser el que va a estar a cargo de de llevar digamos aquella ciudad que diseña Le Corbusier en la India él se va a hacer cargo va a vivir muchos años en la India y va a hacer un diseño propio ¿verdad? pero acá tenemos algunas de las obras como icónicas ¿no? pero vieron cómo se llaman Le Corbusier 2 el gran confort o sea estos muebles que son como los muebles básicos ¿no? este ya les digo que estaban firmados como por los tres y acá tenemos a Perriand justamente en la Jess Long de metal y cuero que es muy interesante porque está como en realidad este inspirada en el descanso de los soldados ¿no? como apoyados en la mochila y con las piernas en un árbol ¿no? una posición de descanso y este Jess Long que es basculante además obviamente tenía que ver con un pensamiento digamos ¿no? tecnológico que hiciera posible eso de la báscula y la idea simplemente ¿no? de que un sillón pudiera tener todo ese movimiento y acá tenemos esto es de ella una silla giratoria inmensa extensible del 27 claro ahora nos suenan como uno lo ve no es muy maravilloso ¿no? pero imagínense lo que era en esa época en que como ella misma dice ¿no? estamos viviendo como toda una etapa de revolución tecnología movimiento y todo lo demás y seguimos con matamos al vez 16 y seguimos poniendo los toalets de María Antonieta ¿no? digamos esa especie de contradicción que obviamente todavía había en los años 20 30 ¿no? entre los estilos más históricos y estos estilos nuevos que se estaban formando la mesa extensible esta es súper interesante esta no es la mejor fotografía pero bueno es muy y la idea ¿no? como de ella es que que la en realidad la vida ¿no? la vida de la gente era mejor si las condiciones de vida eran mejores y esto tenía que ver mucho con su forma de pensar y también con las elecciones que hizo después ¿no? como una especie de interés en 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 que digamos las formas de habitar hicieran que las condiciones humanas fueran mejores ¿no? en especial a partir del año 29 la gran crisis del 29 van a desarrollar proyectos que son como ya no estos proyectos como súper lujosos con los cromados y todo lo demás ¿no? que tenía que ver con ese espíritu más espléndido de los años 20 sino justamente habitaciones que podían ser que podían ser polifuncionales pequeños apartamentos que tenían que ver con estas nuevas formas de habitar y con la crisis obviamente ¿no? entonces en la exposición del 35 van a presentar esto que se llama la casa del hombre joven que tenía es muy gracioso como dos partes ¿no? la zona espiritual y la corporal la zona espiritual de la zona intelectual digamos se había encargado Le Corbusier y René Herz el arquitecto que también colaboró se ocupó de la sala de gimnasia que tenía un fresco de leyer y este ¿no? como como que también este en las paredes miren que moderna ella escribió que estaban pintadas como el gris oscuro ella escribió con quizá los 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 principios digamos de la de la de la arquitectura moderna que tenía que ver con los el congreso Siam ¿no? de esas bueno ese manifiesto digamos de la arquitectura y acá tenemos en el 36 un año después una sala de estar para un presupuesto modesto en realidad la habitación digamos sobre la que estaban diseñando tenía 3 por 4 metros o sea este ¿no? que era el equivalente a una habitación mínima ¿no? de 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 presupuesto bien bajo y todo entonces empieza a pensarse de otra forma ¿no? el el presupuesto ajustado todo la la digamos el sacarle partido a ese espacio que ya no era un espacio amplio ¿no? donde las cosas flotaran sino un espacio que estaba este comprimido y que tenía que ajustarse y que tenía a su vez que ser armonioso tenía que ser funcional y tenía también que tener elementos de color ¿no? como este de belleza pero entre el 40 y el 42 a ella la invitan y sale justamente cuando los nazis están entrando en París coincide la invitan a ir a Japón había estado un arquitecto japonés trabajando en el estudio de Le Corbusier y la invita a ir a Japón como diseñadora justamente y asesora en temas de diseño y ahí se abre un periodo muy interesante que justamente es su inmersión ¿no? ella dice que se tatamiza por los tatamis ¿no? su inmersión en la cultura japonesa incluso con un movimiento modernista japonés que que también estaba siendo como una especie de Bauhaus pero pero en Japón ¿no? y que tenía una una especie de rescate también de la identidad cultural tradicional de esa sencillez de hacer accesibles los objetos así que vamos a encontrar que a partir de ahí justamente ella va a empezar una especie de síntesis entre lo que ya traía ¿verdad? del movimiento moderno y ese encuentro por ejemplo también el encuentro con los materiales o sea ella se va a ir yendo como les decía un poco de todo ese tema del cromado para pasarse a la madera y en Japón descubre el bambú miren lo que es esta versión ¿no? de la Jess Long que es esta otra que se llama Tokio que es en los mismos principios pero ella lo resolvió con estas bandas de bambú es absolutamente increíble la silla Tokio se produce hoy hay una firma italiana que la produce la verdad que no me fijé en el precio pero debía ser bastante alto y también hizo miren que maravilla el diseño de estas estanterías ¿no? entonces ella decía que qué elemento resulta crucial ¿no? en el equipamiento moderno y bueno es guardar porque nosotros juntamos cosas tenemos libros objetos ¿no? esto del almacenamiento de repente no fue tan importante en otras épocas pero ahora lo es y es la única forma ¿no? de hacer espacio es poder justamente almacenar de una forma planificada así que ella desarrolló estas series de estanterías y muchas más que yo no puse acá este súper interesantes también ¿no? con esta idea de que los muebles fueran accesibles que fueran bellos que aportaran diseño color ¿no? parecen muy impresionantes y también ya estamos hablando de los años 60 va a ser un proyecto que es un proyecto social porque tenía que ver con la creación de espacios de vacaciones en las montañas para trabajadores va a ser en Savoy que ya era de ahí este este resort que se llama Les Arc que tenía como tres partes tres conjuntos habitacionales que tenían que hacer eran modestos también eran como el espacio mínimo porque la idea era que la gente en realidad pasaba todo el día afuera y este 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 fue su último proyecto digamos un proyecto que además le llevó muchos años en el que trabajó como arquitecta trabajó como diseñadora y trabajó con otros artistas también este acá hay algo del equipamiento interior estos banquitos que se llaman los Berger también se están produciendo hoy pero fíjense cómo se ve la digamos este esta esta influencia también como japonesa no sé si decir el minimalismo pero también el aprovechamiento como del espacio porque ya les digo que eran espacios como muy limitados pensados la solución esa de la escalera me parece bellísima y el uso de la madera ella si hay algo que fue y acá les quería mostrar algo de su fotografía que es realmente bellísima ella desde los años 30 trabajó mucho con fotografía es esta idea ¿no? de que de que nada es disociable dice este ¿no? ni el cuerpo del espíritu ni el hombre del mundo que lo rodea ni la tierra del cielo como un pensamiento ecológico de una mujer que estaba muy acostumbrada a estar en contacto con la naturaleza que lo disfrutaba mucho era era montañista este bueno en fin pero ese pensamiento digamos como de armonía ¿no? de que no se puede pensar en forma disociada y eso quizás fue un poco también además de algunos temas políticos la su ruptura ¿no? con con Le Corbusier que tenía como esa cosa ¿no? como de la de la separación un poco ¿no? como de lo espiritual y lo otro así que bueno esta es Charlotte y para terminar quería mostrarles esta mujer Niki de Sanfal se las mostré cuando vimos en Venecia en la Fundación Prada la exposición de las rupturas de la pintura contemporánea Niki de Sanfal nació en 1930 murió en el año 2002 y se está haciendo en este momento una exposición muy muy importante en el MoMA una exposición que recoge digamos todo lo de su su obra como monumental ¿no? este y sus proyectos más que ha habido otras otras exposiciones es una una artista que ha sido muy muy revalorizada este en los últimos años también porque de alguna forma es una artista que quizás no fue como como bien comprendida en su momento y ahora les explico un poco por qué disculpen pero hay alguien que tiene abierto su su micrófono bien creo que ya está bueno tengo que hacer un poco acá de historia personal de Niki Sanfal porque es parte como de de su psicología de su vida artista Niki Sanfal nació en una familia aristocrática francesa en un castillo tenía dos hermanos cuando era muy chiquita tenía dos años también cuando la crisis del 29 su familia pierde su fortuna y sus padres se van a Estados Unidos para tratar de recuperar los negocios de la familia así que ella queda viviendo en un castillo con sus abuelos y una su nana y un mundo que tenía que ver con historias historias que historias de esa de esa vida como medieval ella venía de una familia cuya historia se remontaba a las cruzadas entonces digamos toda esa historia de dragones de hazañas de caballeros de de guerras era como parte de ese imaginario infantil que compartía con sus abuelos y sus hermanos pero unos años después tendría siete u ocho años se la llevan sus padres se llevan a sus hijos a Estados Unidos así que ella va a tener como una especie de siempre de doble vida entre francesa y norteamericana una especie de bilingüe digamos va a desarrollar su carrera tanto en Europa como en Estados Unidos y ahí se encuentra con que bueno sus pares en realidad no no puedo decirlo de otra forma tenía una madre este bueno como que en realidad medio lo detestaba lo trataba muy mal era muy sumamente exigente y además una familia digo también como con muy rígida años 50 bueno antes de los años 50 años 40 y algo las mujeres debían casarse bien y los hombres hacer una buena carrera o sea que no estaba para nada abierta en el panorama de esta chiquilina que pudiera hacer nada más que ser bella y conseguir un marido que fuera rico para colmo a los 11 años el padre la viola entonces digamos eso que ella tenía así una relación cercana con su padre entonces eso provoca un trauma del cual ella va a poder hablar casi 50 años después pero bueno comienza como su vida tratando de salir ¿no? como de ese molde de familia ese canon de familia y como era muy bella este y bueno obviamente también era una chica muy muy bien relacionada comienza este ella quería ser actriz pero bueno llega a ser modelo y le va muy bien como modelo acá la tienen en varias este varias tapas de él y se va a casar para tratar de salir de su casa con un escritor quien conocía que tenía 12 años va a tener dos hijos va a sentir que su de alguna forma su vida no está haciendo lo que ella quiere ¿no? el marido le es infiel ella siente que está cayendo como en una especie de vida burguesa parecida a la de su madre no encuentra y ahí tiene un brote psicótico y entonces la interna le diagnostican esquizofrenia y primero le dan choques eléctricos y después aparece el tema del arte ¿no? como dentro del tratamiento terapéutico así que ella va a viajar a España en el año 55 y sin formación previa porque nunca tuvo una formación artística ¿no? formal va a comenzar va a quedar fascinada con la obra de Gaudí y va a comenzar a trabajar con ensamblaje con collage este como este autorretrato ¿no? que me parece impresionante justamente con estas técnicas del trecadís de de este de Gaudí elaborando de alguna forma ese dolor y esa bueno esa idea de que solamente el arte podría llegar a liberarlo y lo que sucede es que va a dejar a sus hijos a su marido y se va se va a dedicar al arte en una ruptura que también le resulta muy traumática ¿no? para toda la vida ese tema de haber abandonado a sus hijos y comienza una carrera que que bueno que va a ser como como bastante rápida también ¿no? ella sale como este tema de la representación bueno que además vieron es un poco naif y va a meter como su violencia ¿no? esta esta forma catártica de hacer arte que tiene mucho que ver además como obviamente fue bien recibida en ese momento en su obra inaugurando nuevas formas como de hacer pintura por ejemplo el ensamblaje el ensamblaje ¿no? de este retrato de mi amante retrato de mí misma este que tiene ¿no? la camisa la corbata reales el blanco ¿no? pero a la vez ¿no? tiene todo este trabajo de chorreteado de pintura por encima y ella dice tuve la suerte de descubrir al arte porque a nivel psicológico tenía todo lo necesario para convertirme en terrorista entonces se va a hacer muy famosa con esta esta serie que se llama de los tiros que va a hacer en los años 64 perdón 62 64 pues en algún momento también la va a retomar un poco después pero que se convierte imagínense esta mujer bellísima ¿no? que parecía una modelo tirándole disparando es muy impresionante verla ¿no? ella disparando a unas obras que tenían una base digamos de repente acá ven que tenía máscaras por ejemplo ¿no? tenía figuras pegadas pero que también tenía dentro de estas figuras tenía como unas bolsas con pintura blanca o pintura negra que cuando ella efectuaba el disparo caían de una manera que era imposible obviamente como accidental y después a veces ella trabajaba con aerosol por encima de esa ¿no? de eso por eso vemos que hay otros como otros acá otros efectos que son más difuminados que esos son los del spray entonces digamos es como como muy fuerte esto ¿no? de esto que decían de la ruptura ¿no? con la pintura que pasa cuando en realidad el gesto ya no es ni siquiera como Pollock el gesto del artista ¿no? tirando pintura sobre la obra sino que es un disparo es como tiene que ver obviamente con su imaginario bueno ella el tema de King Kong por ejemplo ¿no? de la destrucción del tema de la destrucción de lo íntimo de los traumas estos familiares de los traumas también ¿no? del momento ella fue tuvo también fue una mujer con un pensamiento digamos muy comprometido con las luchas raciales con las luchas políticas con el SIDA después así que digamos toda esta etapa es una etapa no como en que ella se constituye con un lenguaje muy propio y que obviamente bueno se va a hacer amiga de Rochenberg de otros artistas ella se integra como muy muy bien muy rápidamente ¿no? y y de alguna forma va a iniciar después de esta serie como de los tiros estas figuras de ensamblaje que parecen como inocentes como esta novia pero en realidad si uno mira más cerca esta novia tiene estos muñequitos adentro destrozados tiene calaveras o sea como esto de que parece con esa cabecita hacia el costado como tan inocente y en realidad tiene un sentido como muy macabro ella comienza ahí también una relación con un escultor Tingueli que va a ser su colaborador durante muchos años este y van a ser juntos por ejemplo esto que se llama la Fontaine Stravinsky que está reconstruida ahora en la exposición del MoMA que se termina cerca del año 83 o sea van a ser muchos proyectos en los que Tingueli aporta sus conocimientos también de escultura cinética a lo de ella pero en realidad ella comienza a trabajar ya en mediados de los años 60 este tema de estas figuras gigantescas como esta que se llamaba Hon que quiere decir ella en sueco que la instaló en Estocolmo en una sala muy moderna la moderna Musette de Estocolmo y que duró casi nada porque imagínense miren lo que es era la escultura más grande que se había visto de una figura femenina los espectadores entraban por la vagina y en realidad adentro había como pequeñas instalaciones obras esculturas había hasta una parte más dedicada para niños como juegos como toboganes era entre lúdico y a la vez como bastante tremendo esta obra ella hace obra como muy grande en esta época y otras obras que son como de pequeño formato y hace toda una serie que se llama Madres Devoradoras en los 70 que su madre le dijo ay querida espero que no sea yo y ella le dice somos todas todas somos en el fondo Madres Devoradoras pero esto esto que aparentemente es como una especie de estética pop alegre en realidad está escondiendo es como contradictoria está escondiendo como una especie de cosa bastante siniestra y tremenda entonces vamos a encontrar en su obra como estos diseños de parques de figuras bueno que también tienen obviamente la inspiración de Gaudí que están pensados como para ser experimentados por niños esta cosa alegre de los colores de lo monumental del espacio público y por otro lado como este golem del 72 que está en Jerusalén por otro lado los padres cuando vieron esto esto no es un juego de niños esto es una cosa aterradora pero bueno parece que los niños convivían perfecto con esto y se divertían y no no se asustaban para nada así que el golem este sigue ahí pero es esta idea ¿no? de que siempre incluso en esto que parece como un juego este hay algo como como siniestro su gran proyecto fue que lo desarrolló casi 17 años en total pero bueno de construcción entre el 77 y el 88 fue este tarot en la Toscana en un lugar que se llama Capalvio que es justamente como bueno acá hizo su propio parque con sus temas las serpientes esas nanas nanas no en el sentido nodriza o niñera sino nana como como se dice en francés a las mujeres a las mujeres que son grandes como la nanada de Solá ¿no? esa mujer que es una mujer muy potente ¿no? como como mujer y puede ser incluso aterradora que generalmente ella le hace o en los senos o en el vientre o en el pubis ¿no? como marcado con colores idea a la vez como del juego y de lo que te atrapa ¿no? este y por otro lado bueno todo hecho fue todo hecho con el trencadís esto fue un esfuerzo brutal y además ella en esta obra como en otra que les voy a mostrar al final nunca usó ningún tipo de financiamiento extra lo financiaba hizo hasta una línea de perfume o sea lo financiaba vendiendo obra pero no no aceptaba una obra muy personal que ella produjo con sus propios sus propios medios acá hay un interior y acá ya estamos viendo algunas maquetas que están expuestas en el MoMA de este de de alguna de estas esculturas monumentales algunas las llegó a hacer otras quedaron en maquetas porque me parece como interesante este tema de que ella desarrolló algunos temas como el de las serpientes que ella tiene un recuerdo infantil de ver dos serpientes entrelazadas del terror que sintió y de que la única forma de elaborar ese terror y superarlo fue representarla entonces la tenemos ahí a derecha representando la serpiente y después estas otras versiones incluso como joyas en pequeño formato que se puede comprar en el MoMA porque su obra tiene también como este costado gráfico que es bien interesante y que bueno también tiene como este desarrollo parece mapas de pensamiento este desarrollo de las ideas que nunca es tan tan simple como aparentemente parece el trabajo con el trencadiz con estas estructuras que obviamente tenían mucho polvo y materiales tóxicos la fue fermando así que ella una vez muerto su marido en el 79 se muda de París a California buscando un poco más de aire para sus pulmones y va a hacer algunos proyectos monumentales el último es este el Parque de la Reina Califia en San Diego que lo va a desarrollar desde el 96 hasta el 2001 que ya va a morir en el 2002 también son como proyectos que implicaban muchísimo trabajo y hasta físico y de la misma manera sin financiamiento extra la Reina Califia es una leyenda sobre la fundación de California de que hubo una reina negra amazona que reinaba como sobre un mundo dorado y que había generado este lugar entonces ella incluyó dentro de este parque que en realidad es un parque donde la gente hay un espacio donde la gente va a pasear a los perros incluyó estos símbolos de lo dorado de las serpientes tótems que tienen que ver también hizo como una investigación con indios navajos y otros como también darle esa cuestión de integración como de este lugar de integración estética y afectiva de alguna forma y bueno esto es lo que quedó de de Niki Sanfal que que bueno que ahora como les decía ha tenido varias exposiciones este en el Pompidú y en y ahora esta del MoMA ¿no? que registra más bien esta obra monumental ¿la conocían? impresionante impresionante me gustó me interesó mucho bueno que bueno que bueno mucho mucho súper interesante igualmente la verdad que fascinación tendría con yo la conocía pero no tenía ni idea de todo esto había visto varias veces la vi en Pompidú pero realmente este final me mató si dan como ganas de ¿no? de ver digo de ir al espacio real ¿no? de ver cómo es capaz que es horrible ¿no? pero es una buena idea para ir a Italia yo qué sé ¿no? bueno voy este no sé o a San Diego que dicen que es tan lindo como cómo funciona eso en el espacio ¿no? este bueno y la obra de Perrián me encantó la verdad que yo sabía es Perrián y hay otra diseñadora impresionante Perriere es impresionante sí también como invisibilizada no solamente ella sino el primo soy segura que nunca había no oído hablar del primo el primo callado se casó con Perrián estuvo casado un tiempo con Perrián pero pero no el primo digo como que siempre desapareció porque era como la parte más práctica el que llevaba adelante los proyectos el más racional del equipo ¿no? este de la parte de arquitectura y le corruciera el que volaba y también en realidad digamos fue como fagocitado ¿no? con lo que no siempre lo de los artistas tiene que ver solamente con ¿no? con el tema este nada este patriarcal ¿no? sino que a veces hay artistas que fagocitan a otros es cierto es cierto en estos casos es difícil además en estudios de arquitectos están ¿no? este porque hay otra diseñadora de Lynn Gray también que colaboró con en algún momento con Le Corbusier que también es muy interesante tenés cuidado por favor este bueno así que bueno muy bien muy bien quedamos en algún momento cruzar y ver la ver la muestra de las mujeres en el Bellas Artes me quedé con ganas de verla sí